hola qué tal amigos soy júnior muñiz de f radio gracias por estar con nosotros ya se acerca el viernes es juernes estamos en vivo en f radio señoras y señores lo dijo júnior muñiz hoy utilizando como escenario el choliseo de puerto rico tal vez sea una estrategia tal vez sea para llamar la atención pero se utilizó el choliseo porque allí estaba la directora del complejo de convenciones que incluye el choliseo de puerto rico el primer centro de espectáculos de puerto rico estaba allí participando junto al al gobernador y el primer ejecutivo dio a conocer el contenido de la nueva orden ejecutiva que comienza a regir el próximo lunes 24 de mayo y se extiende hasta el 6 de junio de este año un periodo de dos semanas de mantenerse los indicadores en la baja estimó el gobernador que la próxima orden será de más duración así lo dijo el gobernador de puerto rico flanqueado por un lado con el secretario de salud y con otro lado como les dije con la directora de las convenciones del distrito de convenciones de puerto rico vamos a ver qué contiene esta nueva orden ejecutiva está interesante el primer ejecutivo elimina el toque de queda en esta nueva orden se elimina el toque de queda se aumenta a 50 por ciento el aforo en establecimientos comerciales restaurantes anfiteatros teatros y cines en el caso de los restaurantes podrán operar desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la media noche se mantienen en la restricción de aglomeraciones y se exige distanciamiento físico así como el uso de mascarillas en establecimientos se elimina la restricción del 30 por ciento de ocupación en agencias gubernamentales que atienden público y se requiere el trabajo presencial en cuanto a los operadores privados que no atienden público incluyendo manufacturas e industrias podrán operar sin limitación de horario se autoriza la apertura de coliseos con ocupación máxima de un 30 por ciento de capacidad y se exige prueba negativa de COVID-19 molecular o antígenos o que estén vacunados completamente mientras las actividades sociales serán permitidas con una ocupación de un máximo de 50 por ciento y prueba negativa de COVID-19 vacunación completa se elimina el uso de mascarillas a personas vacunadas en playas parques o haciendo ejercicios también se elimina la restricción del consumo de bebidas alcohólicas en playas y piscinas en el caso de las piscinas tendrán una capacidad de un máximo de 50 por ciento la compañía de turismo ya no tendrá que limitar la promoción de turismo interno viajeros con pruebas de vacunación completa no tendrán que presentar prueba negativa de COVID para destinos internacionales se sigue requiriendo la prueba molecular PCR restaurantes en hoteles podrán abrir 24 horas pero de 12 de la media noche a 5 de la mañana el servicio debe ser únicamente para huéspedes el departamento de recreación y deportes deberá someter los protocolos para campamentos de verano en coordinación con el departamento de salud se disminuye la prohibición de anclaje en playas callos e islotes a 100 pies de la orilla se elimina la limitación de las cirugías electivas que requieran utilización de unidades de cuidado intensivo se elimina la prohibición de valet parking en cuanto a coliseo de puerto rico donde el mandatario llevó a cabo la conferencia de prensa se informa que la capacidad máxima de personas será de unas cuatro mil por evento para cumplir con el distanciamiento social se les requerirá a todas las personas que adquieran un boleto presentar una prueba COVID-19 antes del evento o quienes estén vacunados deben presentar evidencia el uso de mascarilla será obligatorio dentro de las facilidades de el coliseo de puerto rico eso es lo que contiene señoras y señores esta orden ejecutiva nueva de el gobernador pedro pierre luisi vamos a estar bien pendientes de seguir bajando la cantidad de contagios se irá extendiendo el periodo de dos semanas a tres semanas cuatro semanas eventualmente hasta que se vaya eliminando tender hasta aquí en f radio radio en tu red social sigue con el distanciamiento pero sigue conectándote a nuestras redes dale seguir en facebook dale seguir en instagram dale seguir en twitter suscríbete en nuestra página de youtube y forma parte de nuestro grupo de nuestra comunidad f radio lo dijo junior muñiz con el auspicio de café bakery en yaubo 7 8 7 8 5 6 82 89 el desvío número 1 detrás del yaubo stadium en yaubo 8 5 6 22 15 mm auto service en yaubo 7 8 7 2 6 7 31 36 el desvío número 2 carretera 116 en lajas 7 8 7 8 27 84 22 gemelos auto park en cuatro calles yaubo 7 8 7 9 13 00 00 número 2 número 2 número 3 número 3 número 3 número 4 número 4 número 4 número 4